Ya regresamos, son las 8 de la mañana con 18 minutos, 8 con 18 saludos también y muchas gracias por seguir con nosotros esta mañana y qué bueno que regiones, zonas, por más lejanas que estén de aquí, de la capital del estado, se puedan desarrollar con el entusiasmo, con el empeño, con el compromiso de sus autoridades, sí, pero también de quienes los representan, en este caso en el Congreso del Estado. Me da mucho gusto saludar a Teresita de Valentín Vázquez, Teresita Valentín, quien es diputada del decimocuarto distrito, aquella zona del municipio de Mulegé, donde por cierto dentro de poco se va a llevar a cabo la feria, la primera feria del Dátil. ¿Cómo está? Qué gusto tenerla por acá. No, pues muchas gracias, el gusto es mío estar acá y sobre todo pues dar a conocer aquellas actividades que se están realizando en mi distrito, ¿no? Un distrito pues territorialmente más extenso y lejano de La Paz. También, pero con el compromiso de sus legisladoras en este caso, de decir vamos a hacer algo o mucho por ese distrito, ¿no? Así es, muy contenta, pues mira, en estas giras que hacemos con el gobernador y que regresamos al territorio, la comunidad de Bonfil y especialmente las mujeres, que son las que pues fabrican o realizan más productos, se acercaron y nos dijeron que querían una feria del Dátil y que tenían mucho tiempo queriéndola hacer, pues ahí el compromiso de nuestro gobernador es que pues la zona rural es y sobre todo Mulegé, pues se visibilice todo este tipo de turismo, de gastronomía que se tiene ahí, especialmente en estos ejidos, porque nos decía y me quedaron muy grabadas las palabras de Laura, que son otras nuevas generaciones que están en los ejidos, es que las nuevas generaciones nos queremos ir, no queremos que desaparezcan nuestros ejidos. ¿Y cómo le hacemos para que no desaparezcan estos ejidos? Pues promoviendo la cultura, promoviendo lo que se hace ahí y además las rancherías, ¿no?, que están cercanas a estos ejidos. Qué interesante esto que dice la diputada Teresita Valentín, nuevas generaciones que podemos pensar que se quieren ir, pero ellas quieren quedarse, pero quieren aportar, ¿no? Y quieren que siga vivo, en este caso, al fuego de Bonfil, de ahí la idea también de esta feria del Dátil, que no representa solamente el ir a comprar Dátil, sino el promover, el impulsar, el decir, hay una comunidad que puede también generar turismo rural, ¿no? Así es, y ahí pegado de Bonfil está Santa Marta, que también es otra comunidad donde hay pinturas rupestres, que pues ha dificultado seguir con el turismo más allá y que se lo hemos solicitado a la presidenta por los caminos, pues que a veces no se tienen en mantenimiento, pero ahí también hay pinturas rupestres, también van a bajar de estas sierras, más de 40 productores van a participar, Joel. 40 productores. 40 productores. ¿Qué vamos a ver, qué vamos a disfrutar en la feria del Dátil? Pues mira, va a haber un concurso de música regional, de músicos de ahí de la región de Mulegé, también sacaron un concurso del traje típico regional, así que lo diseñen y todo, refiriéndose con el tema del Dátil, ¿no? Va a haber el concurso del mejor pan de Dátil. Le aprobé uno buenísimo. Sí, entonces es muy interesante, pues se va a ver quesos, te decía licor de Dátil, me decían… No tengo idea a qué sabe el licor de Dátil. El licor de Dátil, pues por eso te estamos invitando, que vayas. Sí, encantadísimo. El licor de Dátil, nos decían que hacen los licuados, Dátil con chile. Dátiles rellenos. Dátiles rellenos, en diferentes presentaciones. Entonces, café de Dátil, yo lo he probado, está buenísimo el café de Dátil. Entonces, empanadas, o sea, todo tipo de lo que realizan y hacen ahí en las sierras de patrocinio, Santa Marta, San Francisco de las Sierras, San Ignacio, van a bajar también de la laguna. O sea, es muy céntrico, pues. Alfredo B. Bonfil es, digamos que es céntrico y de ahí todas las regiones, zonas, ¿no? Así es, todas las rancherías que bajan. Y además, el porcentaje de toneladas que se producen realmente es bastante considerable. Así es. Y bueno, y los concursos van a, pues van a estar premiados, todos. Primer lugar se van a llevar cinco mil pesos. Segundo lugar, tres mil pesos. Y el tercer lugar, pues dos mil pesos. Entonces, pero más que nada, Joel, aquí el mensaje es visualizar ese gran, ese gran desarrollo gastro, que tenemos ahí gastro económico, el turismo y sobre todo darle al ranchero el reconocer su trabajo, ¿no? Y que todo lo que tenemos, además de las actividades que ya sabemos, ¿no? Que no, pues es que en Vizcaíno o en el, es la, la agricultura nada más. Pues no, 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 no solo es la agricultura, tenemos también el turismo que podemos llevarlo y mostrar toda esta, esta gastronomía que tienen ahí. No, y aprovechar, como usted dice, las bondades, sí, que ha tenido la naturaleza esta zona para producir de un dátil de muy buena calidad. Pero también hay otros atractivos turísticos, no solamente en Alfredo de Bonfil, como también en sus alrededores que, pues definitivamente vale la pena ir hasta allá. ¿Cómo llegamos a Alfredo de Bonfil? Pues mira, Bonfil está entre, pasando Santa Rosalía, pasando Santa Rosalía está Bonfil, pues viniendo del lado sur, pues es pasando San Ignacio, ahí está Bonfil. También decirte, pues que no solo esta actividad se va a estar haciendo el 26 de octubre, sino que el 3 de noviembre va a haber otra actividad también. O sea, una vez que hacen este tipo de actividades se desprenden más, ¿no? Empezamos con la Feria del Cabrito, no sé si estuviste ahí. Claro, ya sí estuve. Ah, pues bueno, de esa feria pues se deriva estas otras, porque la misma comunidad lo pide. Pues el 3 de noviembre en Bahía Asunción se va a hacer el Sachimifetz. Ah, claro, claro. Entonces también muy emocionados las cooperativas, pues ya tienen, una de las cooperativas que lo va a realizar tiene 50 años ya, pero además de cuidar el producto, ellos quieren que también se haga el turismo, porque quieren cuidar la naturaleza, a lo mejor después ya poco a poco están en veda los productos, entonces ellos quieren darle otro tipo de promoción turística a los jóvenes. Digamos como un destino sustentable, amigable en cuanto o con la naturaleza. Y hoy en día también las tendencias hacia allá van, ¿no? Global, no solamente en México, sino global, de buscar pues espacios no tan impactados y que no se impacten tanto. Y parte de eso es la línea que se persigue y se busca ahí en aquella zona. Así es, y desde el Congreso nosotros seguimos alzando la voz por estas comunidades, porque además de promocionar, pues también mejorar la calidad de vida de ellos, Joel. De decirle al mundo, acá estamos LG, acá también se ocupan las caravanas de salud, acá también se ocupan que vengan las mastografías para las mujeres. Entonces, pues es todo eso, ¿no? Engloba todo el mejorar la calidad de vida y bienestar, pues de las personas y de los que vivimos ahí en Muleje. Pues vale la pena entonces, diputada Teresita Valentín, que invite al público a que participen, que no sé detalles si tiene de cuándo inicia el programa artístico, a qué hora, desde qué hora puede llegar la gente. Pues van a empezar a partir de las 10 de la mañana, ahí en Bonfil, pues que también va a ayudar a la economía, porque te puedes quedar ahí en los hoteles de las Tres Vírgenes. Está muy padre ahí en el Volcal de las Tres Vírgenes, ahí también hay cabañas, está pues en Santa Rosalía o en San Ignacio. ¿Cuánto tiempo es de Santa Rosalía a Bonfil? Yo creo media hora, está relativamente cerca, igual de San Ignacio sirve que conocen, aunque no es pueblo mágico, lo vamos a ver. Histórico, sí. Sí, San Ignacio, hermoso, pues se pueden quedar ahí también y pues visitar Bonfil desde las 10 de la mañana, todo el día va a ver estos programas y pues invitar a toda la comunidad de Los Cabos, de Comondú, de Loreto, de otros estados, si pueden visitarnos, pues no se van a arrepentir, está muy hermoso, cualquiera viniendo del norte, del sur. Claro, si quieres dormir en San Ignacio y te vas a Bonfil o en Santa Rosalía y te vas a Bonfil. ¿Cómo está el clima? Muy rico. Ya rico, ¿no? Sí, sí, en la tardecita ya hace poquito frío. No como aquí que todavía estás sufocado, ¿no? Aquí todavía estás sufocado. Pues bueno, ahí está la primera edición. Haga historia y forme parte también de este primer, la primer feria del Dátil. Pues mejor le dejo a usted para que inviten a gente. Pues invitarles, no se van a arrepentir y aparte apoyar a nuestros productores, quienes están más contentos, pues son ellos y reconocer el esfuerzo que hacen, porque hay productores que bajan a caballo cuatro horas o en las bestias con sus productos, entonces ellos están muy contentos de llevar esos productos y que se les vendan y que se den a conocer. Claro, y bueno, a todos los que hacen artesanía, productos derivados del Dátil o no, pues incrementenlo un poquito más, ¿no? Porque seguramente van a vender, es más, compre todo el mundo, el que vaya a comprar. La verdad que en San Francisco de la Sierra en unas dos horas ya no había nada, no había queso, ya no había ni cabritos. Se van correteando cabritos para matar porque se acabó todo. Así que esa es la experiencia, vayan y pues los productores, muchas artesanas también. Muchas artesanas van a estar acompañándonos, van a trabajar mucho la talabatería, entonces, pues muy contenta, vayan, no se van a arrepentir de verdad que ir para allá, pues es fin de semana, veintiséis y aprovechar y apoyar. Perfecto, le agradezco mucho a la diputada Teresita Valentín, quien nos ha invitado a esta primera feria del Dátil allá en Alfredo B. Bonfil y bueno, pues a todos ustedes los invitamos para que formen parte de este histórico momento, porque es la primera. Muchas gracias. Fue la primera. Gracias. De muchas que va a haber. Esperemos que sí. Vamos en este momento a la pausa. Son ocho de la mañana con veintinueve minutos. Siga con nosotros aquí en San Francisco de hoy.